Buenas noches, esta noche mi intención es introducirme en la mente de cada una de las personas que voluntariamente han aceptado trabajar conmigo esta noche para que todos ustedes pasen un rato agradable tanto aquí como en casa y hemos elegido unos voluntarios porque lógicamente para hacer hipnosis la gente tiene que ser voluntaria porque hay gente que le tiene miedo a este tipo de cosas. Yo les pediría a todos ustedes si son tan amables un aplauso a mi gente que va a colaborar, que están pre hipnotizados para hacer el espectáculo y que todos ustedes lo pasen bien. ¿Se quedan de bien? Hola, buenas noches. Gracias por confiar en mí. ¿Qué te pasaría si me miras a los ojos? Miramos los ojos. Uno, dos, tres, duermes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Hasta ahora? Duermes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Leticia. Duermes. Hola. ¿Qué tal? Bien. Tienes cara de sueño, ¿no? ¿Eh? Uno, dos, tres, duermes. Hola. Uno, dos, tres, duermes. A partir de este momento van a dormir profundamente. Cuando yo cuente tres van a roncar porque están en un sueño con mucho placer. Uno, dos, tres. Roncan profundamente. Van a dormir cada vez más profundo. Uno, dos, tres. Cada vez más profundo. Cada vez más profundo. Roncan profundamente. A ti que te estoy tocando vas a roncar profundamente. Profundamente. Están plácidamente dormidos. Les invito a cada uno de ustedes que coja el instrumento musical que más les guste y que mejor sepan tocar. Coge el instrumento. Coge tu instrumento musical. Tú también. Coge tu instrumento musical. Coge tu instrumento musical. Cojanlo fuerte y bien. Coge tu instrumento musical. Les invito a que se pongan de pie. Uno, dos, tres. De pie. Y a partir de este momento, cuando empiece la música, cada uno de ustedes va a tocar el instrumento musical que tienen en sus manos. A partir de ahora, maestro. A partir de ahora lo van a hacer con más alegría. Uno, dos, tres. Más rápido. Más rápido. Cada vez más rápido. Mucho más rápido. Más rápido. Más rápido. Mucho más rápido. Atentos. Se paran y se quedan como están. Uno, dos, tres. Se paran. ¿Te quedas así como tienes las manos? Se paran, se paran, se paran. Y se quedan como estatuas. Así. Se van a sentir muy ridículos. Uno, dos, tres. Abren los ojos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con las manos así? ¿Nos vamos de feria? ¿Nos podemos ir de feria un ratito si ustedes quieren? Hay una cosa muy simpática ahora en la feria, que hay unos toritos que pinchamos unas monedas o compramos el ticket en nuestra cabina. Y nos sentamos en el toro. El toro se mueve muchísimo y nos quiere tirar. Vamos a ver quién es capaz de aguantar. ¿Tú eres capaz de hacer figuritas? Ponte rodillas. Así. ¿Tú también? ¿Eh? Bueno, te voy a dejar totalmente inmóvil. Ya. Te voy a dejar totalmente inmóvil. Ya. Muy rígidos. Muy fuertes. Muy fuertes. Este no es muy fuerte, ¿eh? A ver. Coge muchas fuerzas. Fuerzas. Ahora sí. Muy fuerte. A ti que te estoy tocando, te harás muy fuerte. Muy fuerte. Arriba, a subirse. A ti que te estoy tocando, esto para ti es muy simpático. Tú dirás que estás viendo esta loca. Míralo. Te va a hacer mucha gracia esto que estás viendo, porque esto no es normal. Esto no es normal, ¿verdad? ¿Esto para ti es normal? No es normal, ¿verdad? El toro se mueve. Se mueve más el toro. Se mueve más el toro. Más velocidad. Más velocidad al toro. Más velocidad al toro. Más velocidad al toro. Más velocidad. Más velocidad ese toro. Atentos. Despierta, 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 despierta. Despierten, despierten. Despierten. Oye, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cosas más raras ocurren? ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo sobre el chico? No tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? Y te pones aquí delante de toda esta gente a subirse arriba del chiquito este. Oye, ¿tú la conocías a ella? No. ¿Y por qué se sube encima de ti? No sé. Bueno, a partir de este momento te vas a enfadar muchísimo. Te vas a poner muy cabreada con ella por hacerte esa cosa aquí delante. Uno, dos, tres, ya. Casi arriba de mí. Contéstale con rabia. No lo sé. Díselo. ¿Y por qué? Y luego aquí delante de la gente, ¿te? Eso da un poco de vergüenza. Sí. ¿Verdad? Te pones rojo y todo. Sí. Mira, a partir de ahora se te empieza a calentar la cara un montón. Uno, dos, tres. Quema. La cara quema. La cara quema muchísimo. Bueno, pues dale la mano a la chica. Y a ella también. Y a ella también. Y a ella también, por favor. Mírenme a los ojos. A partir de ahora todos ustedes van a tener tres añitos. Le voy a castigar. Cierren los ojos. A partir de ahora. Uno, dos, tres. Tienen tres añitos. Casi no pueden con las piernas. Se caen. Tienen poca fuerza. Poca fuerza. A partir de ahora ya nos vamos. Vamos. Cuando cuente tres se pondrán de pie. Uno, dos, tres. Arriba. Arriba. Les costará muchísimo. Arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vayan cogiendo un poquito más de fuerza que nos vamos. A partir de ahora cogerán más fuerza. Uno, dos, tres. Cogerán más fuerza. Cójense de las manos. Cójense de las manos. Cójense de las manos. Cójense de las manos. Fuerte. Ya no se van a caer. Se pueden balancear, pero no se caen. Niña. Niña. Que nos vamos. Venga. Venga. Que nos vamos. Vamos arriba. Arriba. Que nos vamos. ¿Qué pasa? Dale la mano a la niña, por favor. Digan adiós a la gente que nos vamos. Adiós. Adiós. Vámonos. Aplausos. 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 Aplausos.